¡Suscríbete! Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obede a tu papá Obede a tu mamá Si lo haces el Señor Larga vida te dará Obede a tu papá Obede a tu mamá Si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día despertar A Jesús te desorar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser ¡Suscríbete! 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 Pobedece a tu papá Pobedece a tu mamá Y si haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si haces el señor Larga vida te dará Yo leo la Biblia y te digas de tesoro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, si, si, eh, eh Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho, pero si Si yo lo hago, a veces lo hago, es verdad ¿Seguro que lo hago? 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 ¿Seguro que lo hago?